Muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenidos, amigos, hermanos, familia, esta mañana vamos a meditar la bendita palabra del Señor, we're going to meditate on the word of God, in Exodus I invite you, you open your Bible on Exodus 20, from 1 to 19, I think, we're going to study the 10 commands, los 10 mandamientos, a law to boost your happiness, la ley que aumentará su felicidad, en español. Welcome, my friends, thank you, thank you, thank you for your support, my friends, God bless you from Australia. So, we're going to begin to read in Exodus 20, 3, and up. This is number 2, Exodus 22. El está haciendo recordar, remember the people of Israel, de donde los sacó, de la esclavitud. Right now, on the dispensation of the grace, the seven dispensation, they will be said, the slave is from wherever he's out from God. You're being drunk, you've been stealing, you've been doing things like that. Entonces, eso es lo que podemos hacer. Vamos a orar, vamos a leer el 3 y vamos a orar. That's the first commands, on the 10 commands, the law to boost your happiness. Thank you. He dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Number three. Exodus number three. Oígase, simple, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Number, number first, first command. We're going to pray. We are asking God to pray, to pray God to give us understanding, to give us knowledge. Thank you, Father. Gracias, Señor, por un día más de vida que nos da, Señor. Encomendamos nuestra vida al Creador y le pedimos perdón, Padre, por todo pensamiento, Padre, ajeno a su voluntad. Señor, ayúdenos, Padre, cierre las ventanas del cuerpo, los ojos, Padre, la boca, los oídos, todo lo que vemos, oímos, hablamos, Padre, nuestros pensamientos, Padre, los sometemos a la voluntad de Cristo. We put, Father, all the five sins on the feet of Jesus Christ. In this moment, Father, we need to, you, Father, pour your spirit on us, on understanding, Father, the word of God. The 10 commands is a catalog for everyone. If we put, if we make a word that once in our life, we will be boost our happiness. In the name of Jesus, Father, we're asking those things, amen, y amen. Dios le bendiga. Lo pueden ver. El primer mandamiento dice que no tendrá dioses ajenos delante de mí. Do not have false gods before me. They will be in English. Other gods, yes. God with little g, no with the big g. Entonces, cuando se aplica a los creyentes, talking about the 10 commands for the church, talking about the people who believe, people who make a commitment. Thank you, my friend. The first one, they're coming, number one, Miss Ara. Hello, hello, Anaquita. Pateando, pateando, hayaki. Thank you, thank you for coming, my friends. God bless you in Philippines, Australia, and El Salvador. Cuando se trata, cuando se aplica estos 10 mandamientos a los creyentes del Nuevo Testamento, now, right now, the commands means three things. We're going to study on the first command, three things. First, because we're talking about Adagaz. First, la adoración de los creyentes debe dirigirse solo a Dios. The actuadores of believers, they will be through only to God. No se puede haber adoración alguna, oración en búsqueda de dirección en ayuda en dioses ajenos. You cannot find, you cannot please God to find the blessing to adore him through other sins. That's what I mean. And we're going to study three points in these commands. O espíritus. Ni personaje. You don't believe in people or somebody say, look how I get a espíritus adivination. Que hayan muerto. We're going to read Levítico, Levítico 13, 7, to show you what God is telling us about the first commands. Levítico, Levítico, Levítico 17, 7, 7, 7, 7, 7. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Oígase bien, cuando la Biblia está hablando de edades, es por Eva, por siempre. Entonces, en la búsqueda de la adoración a Dios, no podrás encontrar bendiciones. La otra cosa, el número seis de la adoración, es la adoración a los seres humanos, incluso a los niños. Los niños ahora están angustiando. Ellos llaman el odio. Y el odio, Jesús dijo que ese odio mata a cualquiera. ¿Por qué las personas matan a una persona? No, porque la amen. La matan porque hay odio. Adelanto esto porque es como el principio de algo que tendría que haber en nosotros. El odio no tendría que existir en nosotros. Desgraciadamente, hoy el odio es el que más permanece en las familias. Que porque me aconsejó, le caí mal. Que porque mi papá me gritó, me caí mal. El odio es una de las cosas tremendas que son odiadas por Dios. Porque de allí es donde el amor se va separando. Número seis, número seis, a command, es algo que Dios dijo, por favor, como una familia, tienes que ser amable. El odio es una de las personas que no han apoyado en su casa, vamos a ver eso también. Es como una persona de diferente. Muchos personas recibieron bendiciones de otras personas, más que recibieron de familias. Vamos a ver eso en adelante. Entonces, este sería como un primer en el primer mandamiento, como le digo, se refiere a God is telling no idols, no other gods, no a machos cabrillos. O machos cabrillos es como animales que hacían un holocausto imitando a Dios, porque el diablo lo hace también. Ahora niños en la santería y la brujería, los niños pobres los roban y los matan, los dedican a Satanás. Entonces, como un segundo punto podemos ver, o sea, lo que estamos viendo aquí, como le digo, según el primer mandamiento, the first command, number three. El primer mandamiento se dirige sobre todo contra la adoración de espíritus y demonios. Formas de idolatría. La idolatría, la idolatría. Y we go to Deuteronomio, a little bit up. Deuteronomio 18, 18, 9. 18, 9. Said. Cuando entras a la tierra de Jehová, tu Dios, tu Dios te da. No aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Oígase que ya había gente que hacía eso. Eran otras ciudades, no el pueblo de Dios. Ten. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo y a su hija por el fuego. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero. Eleven. Ni encantador, ni adivino, ni mago. Ni quien consulte a los muertos. Lo que estábamos hablando anteriormente. Posteriormente, you cannot please God doing those things. Those things bringing us disgrace. Many families are wecha, destrozadas, precisamente por eso. Y la gente dice, ¿por qué me pasa esto? Pues, a la gente va que le lean las manos, las brujas. Las brujas que están leyendo las manos, que le adivinen la suerte, el horóscopo. Esas cosas son del diablo. Son satánicas. Y detrás de eso, quien se está sacando provecho es el diablo. ¿Y cómo es que el diablo aprovecha a la gente? Pues, el diablo es un espíritu. Y ese espíritu se toma a las personas para hablar malas palabras, para gritarle a la gente, para matar a la gente, para robarle a la gente. Porque el diablo eso vino a matar y destruir. Entonces, aquí podemos ver que al pueblo de Dios, si we keep reading, a Eleven, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, tú él. Porque esa abominación para Jehová, cualquiera que hace estas cosas, y por esas abominaciones, Jehová tu Dios te echa estas naciones delante de ti. Lo que está pasando en América. América, boys of 15, 14 años, they're going to kill teachers, innocent children. ¿Por qué? Porque they're doing the ones. They're sucking the little baby from the womb of mom. These are thousands every year, thousands of children, thousands. Those are things that the people who are in these things, the book of Deuteronomy is talking about. I know many people didn't like those kind of message, but I said, word of God. It's not from me. It's from God of God. And the number 13, number 13, Deuteronomy 18, 13, dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto tu Dios. That's the first command that is talking about as a number, number two. Los creyentes, the believers, deben consagrarse. We have to consagrate totally to God. Solo Dios con su voluntad revela su palabra. O sea, con todo el corazón, con toda el alma, con todo. O sea, si vamos al número tres del primer command, del primer mandamiento, usted tiene que amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Esa es una de las invitaciones de las tres cosas, como les digo, important in our life, forever believer. Number four, second commands. Second commands, we're going back to Exodus 20. Exodus 24, he says, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de la tierra. Óigase bien. No te, o sea, no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy tu Dios. Yo soy Jehová, tu Dios. Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Óigase bien. Aquí está lo que muchos no entendemos, de que por qué muchas cosas vienen a las familias. Pues si el Señor dice que va a venir a atraer la maldad de los padres. Dice, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que aman y guardan mis mandamientos. Óigase bien. Entonces, porque Dios es Dios. A Dios no lo podemos burlar. Y mucha gente, pues, cree que ahora lo han hecho más fácil. Ah, quemo dos inciensos, tres inciensos y ya me voy para el trabajo bien tranquilo. No, mucha gente, pues, por hará gana o porque ya le entró el espíritu de idolatría, hace eso. Ah, le doy gracias ahí a un pedazo de palo o lo que sea y ya Dios está contento. No, mil veces no, mis amigos o hermanos. La palabra del Señor es seria. El Señor es muy grande para que lo limitemos con un cuadro que yo me esté adorando a esto. No, el Señor es espíritu, el Señor es Dios, Dios todopoderoso. Entonces, de acuerdo al cuatro, dice, no te harás imagen. O sea, la prohibición contra la adoración de otros dioses exigía que no se hiciera ninguna imagen de ellos, como vimos acá. Que es lo que dice que no nos hagamos. Ni lo que está, dice, ninguna semejanza a lo de al cielo, ni en la tierra, ni en las aguas. Usted no puede adorar algo que vuele, algo que esté en la tierra o algo que esté enterrado. O sea, we have to use the imagination and you have to drama the Bible in our life. Sí, the Creator knows who we are. He knows what are we making for. We are making, well, the women are lucky, they're making from something different. But us, the men, we're making from, from madre. You know, madre. Mad is madre. Many son armadas, toquen a más, no de la tierra. Entonces, aquí podemos ver que es imposible que ninguna imagen o cuadro, no image o, como le pudiéramos decir, a picture, de Dios represente verdaderamente la gloria. We cannot make something to represent the glory of God. Never, never. O el carácter de Dios. I cannot say these things, that's God, that represents me how big it is. No, we are unseen in this, we are unseen, we estamos pecando, si así es. Isaiah 40. Isaiah 40, my friends. Isaiah 40, 18 to 22. The Bible said, ¿A qué pues harés semejante a Dios? That's a, Isaiah's asking, How will we compare a God? A the image of God. O a qué imagen le compondréis? He's talking about what we're going to do to compare a God. Or to get the, the power of God has. Nothing is creerda. If you get something creerda, it's none. They got a creerda. So, he's telling us, the, the prophet Isaiah, if we keep reading on, uh, 19. The artist, the artist, the artist, I mean, the, 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 the men, prepara la imagen de talla. El platero la extiende, la extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un, un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Dicen, Tony Juan, no sabéis o no habéis oído nunca. Os lo han dicho desde el principio. No habéis sido enseñado desde que la tierra se fundó. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina. Los despliega como una tienda para morar. 23. Y Isaiah, 14, 23. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como una, como, como cosa vana. Y ahí sigue diciendo, mis amigos y hermanos. Dice el 28th to finish. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, no se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo entienda. Y sigue diciendo en el 29. Él da esfuerzo al cansado, al pobre, al menos, al cansado. Y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna, al pobre. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y esto es lo que, el cambio que usted necesita. If you live 40 years, 80 years in this earth, in 40 years you finish. Because too much work, too much thinking, too much pollution, you need to be redone. Like the eagle, I get a message from the eagle, the eagle has to get a new life, on half-life. He has to take his funny pic, he has to take his funny clothes, he has to take the funny los canutos, las plumas, para hacer nueva. Nosotros en el Señor, you on God, you're going to be new. When you come into Jesus Christ, Jesus Christ is coming in you, and the blood of Jesus Christ is making you a person, a person who has to sing different, who has to act different, who has to have a new life. I'm not talking about prosperity, but I think all man is prosperity for everyone. Because if you're practicing, he's telling you, sing not to do. The people who do is the things God hates. That's the problem. We are on the contrary. Isaiah is telling, don't you listen? Don't you been teaching those things? Of course, many people didn't know the Bible. I agree with that. Many people didn't know. Billions of people didn't know about the Bible. That's the law of God, our catalog for us, like a new car. They got a catalog when it's dancing wrong. Entonces, aquí terminamos con el número dos. Y dice que, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Wow. Number three. Number three commands. Dice, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Este es un llamamiento, it's a warning. Do not take easy the calling of God. That's what I mean, the third commands. You read it properly. You're reading and asking God to give you understanding because what happened is many of us, we didn't know the Bible. Dice number seven, no tomarás el nombre de Jehová a tu Dios en vano porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Óigase bien, que a Dios no lo podemos engañar. Dios no lo podemos engañar, amigos, hermanos. Entonces, como estábamos hablando, dice, hacer una falsa promesa, o sea, tomar en vano to take easy or light the name of God or the word of God, tomar el nombre de Dios en vano incluía el hacer una falsa promesa. We read an example on Matthew 5. Matthew 5 is talking about Jesus Christ. We know do a false promise. Matthew 5, 33. Dice, el tema es Jesús y los juramentos. Además, dijo Jesús, Matthew 5, 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás si no cumplirás al Señor tus juramentos. O sea, él está recordando. El que no cumple, él solo se condena. If we don't do the right thing, God is not condemning us. God give you a law. So, like you're traveling on car, if you pass a camera, the camera is there. Who is going fast? Me. What I'm being angry with the post-manguant coming with the bill. People start to yelling and sweating and do anything. Why? It better to be, to respect the law. So, God is telling you here. Do not make a juramento, como sería. Falta mucho inglés. Entonces, dice el 34, pero yo os digo, no juréis, oiga lo que dice. Number 34, pero yo os digo, Jesús, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, ni por el, porque es el trono de Dios. Certified, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. 36, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco, negro, ni un solo cabello. 37, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. ¿Por qué? Lo que es más de esto, de mal procede. No. 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 Sometimes people say, yes, if you need something, say, yeah, yeah, it will be do, but people never do. God himself say, be sincerely, you self. Say yes or no. It's better to say no if we consider we are lazy or no, or we haven't got a, what do you say, voluntad de hacerlo. No me olvides el inglés. Gracias, hermanos, amigos. Como estábamos leyendo en el número de mandamiento que leíamos anterior, atrás, en el cuatro, todas estas cosas, como le digo, pues, Dios lo ha hecho con un propósito. El nombre de Dios debe ser reverenciado, exaltado y respetado. Respetado. I mean, the name of God, you will be reverenciado, no sé, como exaltado y respetado. Number four, number four commands, number eight, very short, look, very short, number eight. Dice que, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Óigase bien. Éxodos, éxodos, no, pues, claro, estamos en éxodo, es el centro del libro. Éxodo 20. Eight, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dice el nueve. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Nambatén, más el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Eleven. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El día de reposo es santificado. ¿Para qué? ¿Por qué Dios hizo el séptimo día y lo bendijo? Para que usted fuera próspero. Usted trabaja seis días y un día descansa, pero en ese descanso you're coming to fill up your soul, your body, your strength to come back to work another six days. If you listen the word of God, it's like you are a battery, dead battery, dead battery on Friday afternoon. Very tired, work on the bush or wherever you work, it's a hard work you do. You come in to praise God, you cannot come back charged, ready for another another six days. But right now the people work more than 24 hours now. People didn't sleep working, 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 killing himself. When they go 40, or 50 years, finito. Why? Because people didn't be recharged. They never recharged. Recharge is to read the Bible. Recharge is to praise God. That's what you need. That's what the people of Israel coming to listen to the word of God of Moses or the other prophets. And they come back because the goodness of God is with them. They listen. They're going and they know something is wrong with your neighbor. They try to fix the problem, not to be more bigger. Now, the more we do, rarer to go to say somebody and sorry, que se muera. Como dice aquella, que se muera este esposo. Así estamos muchas veces en el mundo. Por eso es que no hay mucho amor. Por eso es que estamos en guerra. That's why we live in a war of war. Everyone, families, children, fathers, and wives, and mothers. Well, Jesus Christ said they didn't come in to put peace, they came in to put against. You know why? Because in big families, some people believe in this, some people believe in that, some people in El Salvador when the Thai or civil war, mom has eight children, four are on the guerrilleros, the other one on armies, so the enemies, the the fruit of the the gum of mom, enemies. Ah, the devil happy because he's doing something he like. So, hermanos, amigos, el número ocho, el día de reposo, el séptimo día de la semana, era el día de alimentar el alma y de dar gracias a Dios. Si usted se alimenta de la palabra, you give it thanks to God in everything, God is gonna give you a good health. That's why we need to go to work, that's what you think you eat, because you didn't eat, you cannot go work, starving three or three days working hard, no, you're gonna die, you're gonna fake it. Faint? Faint? You're gonna faint. We need water, we need food, we need sleep, we need sleep. Everything God makes perfect, you sleep not much, not little, you have to work, of course, that's the blessing of God. He's giving us freedom to say, go and multiply the earth, but many multiply the earth but I didn't feed the children, that's the problem. That's not on the commands, I read the commands and I didn't find my daddy man, they got a good party and then, oh, what about the children? We are not a good man, children, I like the work to give food. What happened to me? El diablo, malo, malo. Entonces, amigos, hermanos, aquí podemos ver que el día de reposo era para mantener santo ese día, era apartar los separets. Now people work ten days per week. Porque ya no duermen por trabajar, pues, entonces, aquí podemos ver mis amigos hermanos que el reposar era servir a Dios, concentrarse en las cosas que se tratan de la eternidad. That's what all means from God to concentrate on the second life. This life is not really good, but the second life, yes, because over there we know poor people, no old people, all the people will be the same because we will be spirits, no mortal human, no, we eternal spirits. That's what Paul said on Corinthians. Entonces, la vida espiritual y el honor a Dios, como hemos leído, allí leíamos el 9 al 11, 12, the command five, el mandamiento going back to Exodus 20, 12, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Miren, América, the last, maybe the last, three decades, or the four, the four decades in America, the mom is being mocking about children, about the music, and children with those things on the head, headphones, how do they call it, they listen, learning how to blaspheme mom mother 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 no se que mother kick mother que ya from where? From people who use drugs, marijuana, things like that, making the children hate mom and daddy, hate the teachers, hate the friends. you're going back to what happened in America, they're killing children, innocent children, why? Because mom and daddy, they didn't know about the Bible. How can they give love to somebody you never received? The love we give is not us, the love we give is from God, but is God filling up in every way, or could we're going to be a person on a level, like la balanza, you know, the, the, what do they call the balance? The scale, you know the scale? God didn't want to be like that, God wanted to be like that. This, the word of God making us on scale, you know. why this word is important for us. Honra a tu padre y a tu madre y a tu madre, este mandamiento incluye todas las acciones necesarias de atención y apoyo material. Respeto, obediencia a los padres, Efesios 6. Paul is talking about in Efesios 6. Efesios 6, from one, Paul is telling to the Ephesios, hijos, Ephesios, Ephesios, Ephesios 6, one to three, hijos, obedecen el Señor a vuestros padres, oigas, en el Señor, porque esto es justo. Ahora, el dos, honra a tu madre y a tu padre, que es el primer mandamiento con promesa, three, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. How many children they've been blaspheming the mom, they die on driving a luxury car from 16 years old, they've been driving on extra dosis, they stealing to get the alcohol, that's God's commands, definitely not. God himself cries inside his heart to see those children, they are roving on the roads, killing people, just to get enough to buy alcohol. La Biblia es clara, la Biblia, como le digo, es la ley de que aumentará su felicidad. Entonces, usted puede ver Efesios y dice aquí en el 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Y dice el 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios. Ahora, aquí podemos ver que aquí podemos ver este mandamientos en el 12, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver, Dios exigió la pena de muerte para cualquier persona que golpeara o maldijera a su padre y a su madre. Esta pena de muerte se dio ahí en el Antiguo Testamento precisamente para guardar el respeto de la madre y el padre porque ya habían hijos malos. Entonces, esto mostraba cuánta importancia le daba Dios a los padres relacionado con ese mandamiento está el poder recíproco de padre y de madre de amar a sus hijos y de enseñarles el temor de Jehová sus caminos de Dios lo que leíamos en el Efesios 6.4 nosotros vemos Efesios 6.4 dice vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor oídase bien que para que la disciplina sea tiene que ir acompañada del conocimiento de la palabra no de nosotros mismos de cosa intelectual es bueno ser intelectual porque usted tiene buenas palabras sabe que mucha gente intelectual no usa palabras obscenas por su educación porque eso incluía en la educación antes una persona que hacía bachillerato que iba a bachillerato una persona que hasta para hablar se conocía que era estudiado ahora no ahora entre más cartones tiene más malcriado es ¿por qué? porque la letra mata dijo Pablo la mucha letra mata la gente le ha matado el conocimiento el respeto a los demás y por eso vivimos en guerra ahora sigamos en el sexto mandamiento 13 we're going back to éxodo 20 éxodo 20 14 13 y dice no matarás oígase bien que no es largo y muy corto no matarás no matarás no matás there is many reasons how to kill people no only people you're shooting no this is a thing we do with our town we kill people sometimes feelings of people dice allí vamos a ver este con respecto al mandamiento que prohíbe el asesinato premeditado o sea usted puede pelear con alguien que lo ataque you will be fighting with somebody and you will be killed somebody by accident eso no es premeditado premeditado es que usted planee matarlo por robarle si tiene dinero si le cae mal I hate these people and I want to take the money or whatever big farmer because that happened that happened most of the time people are yellow because they got a big piece of land or beautiful house or factory or money that happened entonces aquí podemos ver que el quitarle la vida de una manera ilegal o des desautorizada porque el gobierno tiene leyes que puede quitarle la vida a alguien la pena de muerte o defenderse si quiere capturar a alguien y los ataca también pues ellos tienen el derecho de matarlo porque es en defensa propia no es premeditada entonces eso era bien necesario dios prescribió la pena de muerte por violar ese mandamiento we're going back to genesis genesis nine nine genesis nine six dice dice que dice en genesis nine six el que derramar es sangre de hombre por el hombre por el hombre su sangre será derramada porque a imagen de dios es hecho el hombre y dice el siete más vosotros fructificar y multiplicados procurar abundantemente en la tierra y multiplicados en ella ese es un mandamiento de que el hombre y la mujer sosogue la tierra y que la multiplique o sea el matrimonio pero porque ahora como le digo hay tanto sufrimiento porque los matrimonios el diablo los ha destruido tanto sufrimiento de que se aburrió el hombre con la misma mujer que la mujer se aburrió con el mismo hombre y más si trabaja en lugares donde los hombres no se arreglan y el hombre llega todo maltratado y el otro que trabaja a la par de ella bien olorosito y bien peinado porque eso pasa mis amigos alguien decía por allá dejen de tomar y cómprenme zapatos a la mujer porque ustedes en la oficina ven a secretaria bien bonita con sus tacones y bien pintada y llegan y ven a la viejita chuña con las uñas bien largas era una broma verdad pero realmente a veces así pasa el hombre se deja llevar por la vanidad y ese es el humano por la vanidad que porque ve los colochitos o ve que el pantaloncito bien pegadito la faldita bien pegadita pero eso solo es la propaganda entonces aquí podemos ver que en el sexto mandamiento Dios como les digo proveyó la pena de muerte por violar el condena no solo el homicidio sino también el odio lo que les decía en el sexto mandamiento anterior él lo condena él lo condena mis hermanos porque el odio el odio impulsa a una persona a desear la muerte de otra o cualquier otra acción que influye limpiamente el corazón del limpio le influye hasta llegar a que cause la muerte veamos Matthew 5 22 Matthew 5 22 Matthew 5 22 pero yo os digo according to the six commands pero yo os digo que cualquiera que se enoje oígase bien cualquiera que se enoje contra contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego oígase bien no eran grandes palabras que se le decían más sin embargo Cristo dice que quedarán al fuego son palabras de peso en contra de su hermano de su amigo de su familiar o de su hermano en iglesia entonces aquí podemos ver que todo esto como le digo este odio traía un espíritu de muerte ahora number number 14 number 14 el mandamiento 7 command 7 dice no cometerás adulterio again another short war no cometerás adulterio mire en la gran mayoría un 90% 95% hoy se está haciendo esto se hizo en aquel tiempo porque si Dios lo escribió en los 10 mandamientos es porque se daba entonces dice el 14 number 14 no cometerás adulterio séptimo mandamiento que prohíbe adulterio abarca la inmoralidad y todos los pecados sexuales o sea esto como le digo no era que está bien que el hombre lo haga no esto era para ambos porque el hacerlo para el hombre era también un pecado y el hombre que caía en ese pecado ya ya era ya quiera ser o no en aquel tiempo de la ley que de veras Dios inmediatamente castigaba porque en el tiempo de la ley la persona que seguía a Dios y pecaba inmediatamente le parecía la letra porque así era inmediatamente imagínate hoy si se aplicara la ley porque mucha gente dice ah the law Jehová was better yes but if we live at that time we will be no alive maybe maybe they stonin us maybe they send them to kill or you know because that many people of Israel they have to lose their children because they they was against them they didn't respect mom they didn't you know they they been with another woman it's a lot of history even the the kings kings they got opportunity to to rape the people who come into the church he hecho un mensaje anteriormente como se aprovechaban de la comida del dinero y de las mujeres la maldad ha estado porque el diablo es el que entra por allí a meter su su cizaña entonces como le digo esto era como le digo este estamos hablando del 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 7 no cometerás adulterio abarca como le digo la inmoralidad y todos los pecados sexuales el adulterio la infidelidad conyugal o sea el adulterio no solo se da cuando la persona antes de casarse tanto la persona varón o hembra pero también en el matrimonio en el matrimonio es adulterio lo que el hombre hace o la mujer hace máximamente si los dos son casados es tan abominable es abominable a los ojos de dios que en varios pasajes de la biblia condena su práctica o sea este esto está condenado tanto en el antiguo testamento como en el nuevo testamento pablo habla acerca de eso él dice yo quisiera que fueran como yo pablo nunca se casó pablo llegó a mayor creció conociendo la palabra de dios y dijo él quisiera como yo pero el que no pueda el que no puede haga lo correcto casi se decía nada de andar en la de que probando pues algunas probando tienen 10 hijos ese es el problema que no tienen la afinidad de dios es que la persona haya la persona correcta y viva en su vida y como dijo hay en genesis su sueño en la tierra y procreenla multiplicado entonces aquí podemos ver que según este mandamiento que cometa adulterio lleva la ofrenda por el resto de su vida oígase bien que eso es lo que prácticamente era en aquella en la ley el que cometía esto lo llevaba por vida esto es en la ley la ley no la vino dios a veces dicen a veces pasan cosas en uno que uno no entiende el adulterio es un pecado particularmente infame cuando lo cometen los guías del pueblo de dios o sea aquí hay dos tipos de fornicación de adulterio adulterio fornicación es lo mismo adulterio fornicación el adulterio en cómo hablar la palabra de dios cuando la palabra de dios se vuelve adulterio es cuando hay injusticia que solo le llevamos a la persona lo que nos gusta nosotros lo que a mí me gusta lo que yo creo que a mí no me afecta eso es injusticia porque estamos contrarrestando el poder de la palabra y el consejo sano de la palabra no lo damos porque no lo vivimos allí es donde es un pecado más grande todavía para los que predican la palabra o sea tanto como hay un hay un hay un está este mandamiento del adulterio y fornicación en tanto a la palabra como en la vida secular en cuanto a lo que es la relación de personas ahora ya para terminar lo de este acá dice que el adulterio comienza como un deseo en el corazón antes de antes que se exprese como un acto físico o sea el diablo le puede poner a la persona alguien que le guste y de ahí empieza y se va creando hasta el hecho que llega a ser el adulterio y la fornicación son términos de destrucción según la palabra del señor ahora veamos el 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 octavo eh eight commands eight commands y one back tú siempre se me va éxodo 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 quince lo mismo no hurtarás no hurtarás no hurtarás qué significa no hurtarás do not steal many people now they they they've been defeat las han engañado que ya no se ya no se diezme lo que Jehová escribió en Malaquías está permanente tides tides deceit deceit many people are deceived by the false the talking about the the trust de los que predican false gospel because the tides of God you have to be careful what you do but when people give you coins so whatever donations they're free to do whatever they want they got a Rolex 25,000 they got a suit 7,000 they got a car of 100,000 they got aeroplines they say oh no I need aeroplines because I want to go to to oversee to to preach God has any problem with that he's God we say we cannot make God with little things no God is big he's sitting over there and here the lamb they say we we never making promise something because he's so big we cannot compare him with little things entonces esa gente vamos a seguir leyendo mejor dice que no hurtarás eso es robar a Dios stealing to God how we stealing to God the people who really making commitment with God many people say no we we didn't do any more things well you are tú estás en pecado mi hermano y no importa que hables bonito en lenguas y todo lo que hables pero si no le estás dando los diezmos a tu señor le estás robando y los ladrones no entrarán a los cielos y no lo digo yo lo dice el señor él dice en apocalipsis allá en la última último versículo que los ladrones y los hay una gran lista que no entrarán y eso no es cosa de nosotros es cosa de Dios ahora esto cuesta mi hermano esto cuesta entenderlo pero si usted ama a Dios Dios está allí para mostrarle él no necesita God did any money it's only the obedience if you do this step my friend I am one person I will tell you how God provide how God bless so here we can see that in the octavo mandamiento this mandamiento prohibit robar dinero you cannot steal because you are the person of in a bank you see a lot of money they didn't know especially you are in a household you need money no my friends no if you are employee where they money that's not your money you got your own salary entonces robar dinero cualquier cosa que pertenezca a otro o sea malakias malakias 3 malakias 3 8 malakias 3 8 malakias 3 8 dice la palabra que dice robará el hombre a dios pues vosotros me habéis robado y dijiste en que te hemos robado en vuestros diezmos y ofrendas y dice el 9 malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice jehová de los ejércitos si no se abriré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde aquí viene más la bendición y leven reprenderé también por vosotros al devorador y yo y nos destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vida en el campo será estéril dice Jehová de los ejércitos I was telling last Sunday why many countries like Mexico in Australia the drought because of this because people is stealing people have a good harvest they sell expensive especially the chops the chops didn't do nothing they only receive the sugar they receive the grains the base tables but who is working for that the poor people the rich people are only receiving a lot of profits are they giving you the 10% to God definitely not they prefer to give that money somebody else to spend nothing and that's why we have many people poor around the world because every country is doing that you taxes in Australia you cannot be against the government you cannot avoid you taxes you pay 27% or 30% we pay taxes 10% taxes oh no we pay 20 27% the income I mean if you get 100 thousand dollars you have to pay 27% for the government plus the GST you retain money from GST those governments that's what are going back to my country who received pension nobody nobody but what are the people who have jobs the people who have no job they never receive any pension there's just a few people in Salvador compare how many people we live there is a few people they get lucky to be even unemployment in Salvador is no unemployment that's what I hear many immigrants we know we surprise people here get unemployment in other countries they haven't got they didn't know what is that thank you my friends and that's what are the way the people are being stealing money and we reading here Jesus Christ is telling all the nation Israel you been robbing me and they saying what on the money on the 10% why because that money it was from God to look after the people po de no sé cómo es en la piuda los huérfanos pero ya vamos a terminar ya vamos a terminar entonces aquí podemos ver también el engaño es una forma de robo second corinthians second corinthians we're going to finish soon no se me aburran second corinthians two eight twenty one dice en el veinte sección corinthians eight number twenty and twenty one evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos ellos andaban una ofrenda que recibían procurando a ver hacer las cosas honradamente no sólo delante del señor sino también delante de los hombres oígase bien Pablo is telling no only before God we have to be honest but before the people around the people he's providing but many people now the churches now not only the leaders they got a good present the people who the members they give one pair of two dollars and they get a seven thousand gift that's 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 the the principle those are faithful people who believe in God that happened in Australia on the people este mandamiento exige honradez todas las relaciones humanas nine commands el noveno mandamiento number sixteen exodus twenty dice no hablarás contra tu pójimo falso testimonio oígase bien este mandamiento protege el nombre y la reputación de otras personas we cannot use false testimony against somebody because if we didn't know as a witness better stay out jesus christ when he was accused by the phariseos and the jews and the other group religious group they 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 people to come and to say yes he is blasphemy the name of he put it against the the kings or from god himself and that's what he 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 prohibited jesus tried prohibited to be malicious from other people you know especially those people they really innocent entonces eh la queremos que cuidar la reputación de otros y de nosotros mismos ninguno debe dar falsos testimonios sobre el carácter o de las acciones de nadie we can not give a a false alarm for somebody we didn't know only because they offering money that's a sin that's a es un pecado grande se debe hablar de las personas de una manera imparcial y justa we have to talk about the people even the people you don't like much because that happens sometimes you don't like much because people are not friendly that's his own problem it's not our problem if we know the Bible it's not our problem it's that problem entonces aquí podemos ver que esto se aplica a la mentira veamos Juan 8 John 8 40 Juan 8 dice que el que hace esto lo que estamos hablando del mandamiento 9 el mandamiento que habla de dice que no hablarás contra tu profe falso testimonio Jesús dijo vamos a leer del 43 John 8 43 porque no entendéis mi lenguaje porque no podéis escuchar mi palabra vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira y dice el 45 45 y a mí porque digo verdad no me creéis dice el 46 quien de vosotros me redargulle de pecado pues si digo la verdad porque vosotros no me creéis 47 el que es de Dios las palabras de Dios oye por eso no las oí vosotros porque no soy de Dios él sabía que esta gente estaba mal de su corazón he knows the people was ill they were sick they got the el odio y toda la imparcialidad estaba en ellos a pesar de ser el pueblo escogido de Dios many people they will be trying to say I am the best when we come to preach the word of God we preach Jesus Christ himself we are only servants that's it we preach today tomorrow will be something happening and that's it we finish the famous is not for us so here we can see that this applies to the people like the devil the Lord number ten ten command the tenth mand 17 this mand we are the externo of the word of action to condemn to the malvados and the malvados and deseos dice 17 no codiciarás la casa de tu prójimo no codiciarás la mujer de tu prójimo ni su siervo ni su criada ni su buey ni su asno ni cosa alguna de su prójimo oígase bien it's a big list dice que no codiciemos la casa de su prójimo la mujer ni su siervo ni su criada ni su buey ni su asno ni cosa alguna de su prójimo aquí podemos ver que Dios no se equivoca porque many people say my house is not big enough or design that one I will be like that one or the wife he has is not for him maybe the wife for me people is you know the devil making pictures of people to get wrong no God didn't God didn't God never get wrong God give you the right person if you believe in God and both people believe in God the beautiful everyone is there the man will be handsome now the woman is handsome and the man is pretty we turning our life in contrary because we didn't know the lost God the lost happiness the lost boost when we meditate and asking God to correct us definitely he will be too we finish on the ten command quick because that the clock is fast entonces decía que el comando 10 va más allá del pecado externo de la palabra de la acción para condenar a los malvados motivos y deseos de la persona la codicia incluye el deseo y anhelo o sea la codicia es anhelar desear de todo lo que es censurable lo que Dios prohíbe es lo que más el cuerpo quiere o sea lo que nos hace daño lo que le hace daño a la familia al niño a la joven al joven al adulto al anciano pues eso quieren la gente se está muriendo y se sigue echando el puro se está muriendo y se sigue echando el trago la coca es para limpiar el raste el estómago ok we finish soon decía pues que que pertenece a otra dice que puede ser el dinero como hablábamos ahí las cosas materiales la vanidad insaciable muchas veces este mandamiento revela lo grave del carácter pecaminoso de los seres humanos romanos 7 7 and we finish there romanos 7 7 dice que romano aquí está pablo hablando de los romanos dice por por cuanto los designios de la carne son enemistad contra dios porque no se sujetan a la ley de dios ni tampoco pueden number eight romanos 8 8 los que viven según la carne no pueden agradar a todos definitely if we we have to beginning a new life a spiritual life en la carne we definitely know don't understand god it's clear because the jews didn't understand god even it was the choosing people they rejected him because they Jesus Christ said on John you are son of the devils Jesus Christ telling nine Romans eight nine mas vosotros no vivís según la carne sino según el espíritu si es que el espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el espíritu de Dios no es de él oígase bien que Pablo no es él el que está hablando he is the holy spirit is telling Paul to write down this for us for us we finish here and number ten pero si Cristo está en vosotros el cuerpo en verdad dice en vosotros no pero si Cristo está en vosotros el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado porque Cristo pagó va en la cru va mas el espíritu vive a causa de la justicia y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros así que hermanos de dores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne porque si vivís conforme a la carne moriréis mas si por el espíritu hacéis morir las sobras de la carne viviréis oiga que morimos en un lado y vivimos en el otro porque todos los que son guiados por el espíritu de dios estos son hijos de dios alguna gente le da cólera y como que ustedes saben que son hijos de dios pues de aquí pablo lo dice porque todos los que son guiados por el espíritu de dios estos son hijos de dios aquí terminamos pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre Dios bendiga su palabra esto es una meditación que pudiera ser un mensaje para cada mandamiento pero he querido dar así un guión de cada mandamiento porque muchas veces nos faltan muchas cosas que las tenemos que añadir a nuestro diario vivir así que Dios bendiga su palabra pongámonos de pie démosle gracias a Dios porque es bueno y su misericordia es para siempre mi hermano mi hermana ahí está la invitación God is inviting you to practice more for you beginning now to read the Bible is good for us for our family father in the name of Jesus we give you thank you father te damos gracias señor en el nombre de Jesús gracias señor por su bendita palabra especialmente los diez mandamientos Jesús mismo dijo que la cielo y la tierra pasarán más mis palabras no pasarán sé que su palabra es eterna el word of God is eternal gracias señor por su bendita palabra gracias por los diez mandamientos y Dios que no diéramos we will be lucky as many people will be practicing the Lord God father give this opportunity to repent and coming to you father to learn about the bible about the how to be a prosperer father how to be successful in this earth in the name of Jesus father we give you thank you thank you father for the passion you has thank you for your your spirit pouring in us your holy spirit and teaching us father how to live in this on the name of Jesus we give you thank you amen 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 gracias mis amigos gracias amigos que han llegado, les agradezco mucho su apoyo Mizarra Guarian Official Army Box Rosmarine Calvary Thank you Glorita Ramírez Dios te bendiga Salude a los niños, a mamá Thank you N.Y. Nati B. Thank you Ray Rosal, thank you my friends Lorenz, hello Miss Loren Blessing my friends Blessing Miss Loren Saludos a Jenny Jenny Food, saludos a todos Mari, Love TV Thank you Gloria Mendes, Gloria Mendes Gracias mis hermanos, amigos God bless you Gracias mis amigos, Dios les bendiga Gracias Glorita Saludes a los niños Saludes a Saludes al pateando al sobrino Pateando al pulgarcito Gracias, saludos Bendiciones Glorita Saludes a Lili Saludes a A Isabelita Saludes a R de Granados Gracias Bendiciones Los invitamos Los invitamos para el próximo domingo Cuídense Saludos Bendiciones Gracias Saludes amigos Ray Rosal Thank you Miss N.Y.N.A.T.B. Mariby Mariby T.B. Lórez ¿Dónde? Gracias mis amigos Gracias Rosemary Calvary Thank you San Raquetera Miss Ara Guardian Official Thank you Army Box T.B. Saludes D.I.S.F.M Gracias Gracias Mis amigos Gracias Buena quita Thank you My friend Off S.Y. Thank you My friend I'll give you Your key For next time Thank you For coming Thank you My friend Just finishing The live stream How about you My friend Thank you That's my friend F.O.F. Live Thank you Just closing Our messages Thank you We invite you To share Somebody Friends We're talking About the Ten commands Thank you Thank you For coming My friend I am fine This is my friend Thank you God bless you We invite for tomorrow In Guanaquita Ten a gem Thank you God bless you Everyone Thank you for your support Hermanos Jesús Sargueta Bienvenido Ya cerrando Bienvenido Mi hermano Jesús Por allí Mi hermano Ahí está La predicación De Los Ten command Los Die Mandamientos Thank you My friend Red Rosal Thank you Thank you My friend Thank you My friend Dice Nuestro hermano Jesús Sargueta Estaba en el Culto Hermano Por eso Me hace Difícil Está bien Mi hermano Dios le bendiga Gracias Mi hermano Dios le bendiga Pues Estamos en lo mismo Dice Gracias Mi hermano Gracias Amigos Rosal Thank you Everyone My friend Thank you Saludes Hasta North Carolina Washington Philippines Australia My friend Thank you God bless you God bless you Everyone Thank you For your support Thank you My friends Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Gracias ¡Gracias!